Esasotras bolleras Boyodrama que estas! Hola yo soy Valen Hola Yo soy Valen Hoy tenemos un video muy especial Todos los videos son especiales Si, es verdad, son todos especiales Yo estas cicada, tenes plumitas Pero hoy estoy en un momento muy importante porque se acaba de estrenar Luimelia 77 que es la recopilación de la historia de luimelia o sea el original en amares para siempre y qué pasó yo fui a ver porque yo no lo vio yo lo fui a ver porque dije bueno a ver cómo arrancó la historia porque luimelia siempre siempre y la verdad que honestamente no conocía la historia como conocía partes y me habían dicho anda a mirar la historia bueno fui a mirar la historia en a3 player vamos a dejarles acá en a3 player para que vayan a suscribirse y puedan ver el contenido si les dejamos acá abajo y fue muy muy emotivo no sé qué me pasó pero hoy no voy a llorar pero terminé llorando mirando el capítulo el primer capítulo así que le dije a sophie tenemos que reaccionar a esto porque se lo iba a mostrar igual digo porque no se lo muestro reaccionando y ya bueno buenísimo si estás contenta estoy contenta porque bueno vamos a ver cómo voy a reaccionar si yo no creo que llores a mí me pegó muy fuerte no sé como que me sentí muy identificada con algunas partes yo y todo el mundo realmente porque es muy linda la historia pero con qué te sentiste identificada ahora vamos a ver ahora vamos a ver decime no te voy a mostrar te lo voy a mostrar directamente decime me decís te lo voy a mostrar bueno sabes que pone pausa no mentira no ponemos pausa todavía primero antes de ponerte la pausa si podés dale like que nos ayudas un montón suscribirte al canal y prende la campanita para que te enteres cuando subimos contenido porque si no no te enteras y no lo ves y después decís dónde está el nuevo vídeo no aprendiste la campanita tal comenta y reclama que estamos grabando este vídeo muy temprano en la mañana quiero aclararles que me levanta a las cuatro y media de la mañana porque la fucking gatita me despierta todos los días a las cuatro y media sí pero bueno nada o sea se te ve muy bien mi amor yo te veo muy bien no 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 quizá me quede dormida y si me quedo dormida no es que no soy blue y media de corazón sino es que estoy cansada no es imposible que te quedes dormida yo sé yo sé es imposible te quedes dormida bueno entonces te puedes hacer miembra también te puedes hacer miembra igual el contenido va a seguir siendo siempre gratuito pero sabes que siendo miembra tienes diferentes tipos de membresías que vos podés llegar a hacerte así que probar investigar yo te recomiendo no te voy a recomendar nada explora solo decirles que ellas se volvieron a juntar hicieron un par de cosas como para conectar toda la historia y así va a arrancar ellas van a estar son como van a estar mirando su historia para estar mirando su historia y yo ya estaba llorando a esta altura quiero aclarar así que vamos no reía a ti y a mí puede que llore puede que llore miren mis lagrimales sabes cuál es el problema el problema es que uno cuando ves o de esa de esa época te das cuenta de la cantidad de personas que que pasaron por la misma situación y que no pudieron como vivir su historia entonces es lindo ver esto es lindo ver ay el amor bueno yo iba a decir otra cosa más y que a colación de lo que acabas de decir hay un vídeo en netflix un documental de dos señoras grandes que bueno justamente no pudieron tener su relación adiertamente hasta que fueron muy muy grandes y se casaron mira la nota es hermoso si esto es hermosa bueno seguimos en madrid pero ahora madrid es un lugar distinto más humano qué fotografía que tiene este borja no fue borja no sé qué borja es increíble borja te amamos mirándose a las dos mirándose historias yo te digo la verdad yo ya siento la conexión entre ellas es muy loco pero bueno eso me dan ganas de llorar ¿viste? si vamos donde no tenemos que vivir nuestro amor entre cuatro paredes que duro que duro así me arrancan es un golpe directo acá en la frente en los dientes te golpean así recién empezando se te empiezan a remover todas las cosas especialmente para todas aquellas personas que vivimos en algún momento en el closet escondidas es muy fuerte esta historia bueno seguimos es un madrid donde se abren las puertas de par en par para ti ¿qué? ¿se casaron? no 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 está firmando algo está firmando algo pero se abrieron para su... pero ahora te vas a dar cuenta para su carrera para... bueno para lo suyo ya vas a ver porque tu talento es la mejor carta de presentación es la rubrica perfecta yo quiero que hablemos de esta mirada hablemos de esta mirada de amor porque tu talento es la rubrica me encanta que le diga eso eso es amor sano cuando hay admiración y complemento y acompañamiento y ayuda y diversión yo quiero que tú seas mi destino ¿por qué somos tan lloros a la leviada? ¿por qué? ¿por qué? yo quiero que tú seas mi destino me cago en el romanticismo que nos puso Disney me cago me cago ¿por qué? ay dios a ver ¿por qué te cagas? para mí está divino esto ¿qué es cierto? que estoy sufriendo ya de amor ¿por qué? porque me hace sufrir tanto amor ¿en serio? sí ¿sabes qué me pasa con estas dos? ¿qué? todo el tiempo me encuentro así sonriendo de repente me duele la cara y digo ¿qué está pasando? y es que me hacen sonreír mucho estas dos sí, a mí también las amo yo también las amamos un lugar dispuesto a sorprenderte en cada esquina no, deja igual me da como que voy a decir algo algo tráfico trágico algo muy trágico ¿puedo decirlo? ¿qué? me da como que están muertas y viendo el pasado como que viéndolo desde la muerte hay una película así ay no ¿por qué? hay una película así ah, pum para arriba la reacción pero bueno pero está buenísimo porque valoramos la vida es mi punto de vista a ver ¿vos qué opinás de lo que yo estoy diciendo? ¿es así o no es así? ¿no te hace sensación como el pasado? veo lo que están mirando la historia ahora ¿qué tiene que ver el amor con la muerte? y bueno pues estoy mirando acá que están mirando algo desde la historia que sí pudo ser y lo está mirando para atrás como recontando su historia y dándole un abrazo a no sé a lo que fueron ellos en el pasado lo veo así no lo veo desde la muerte ok ok no bueno yo no sé voy donde la medida de tus sueños llega donde alcanza tu imaginación tú eres mi sueño tú eres mi lugar tú eres mi sueño tú eres mi lugar y tú eres mi sueño por eso te digo está como muy místico todo místico no es la palabra la palabra es esotérico lo amo como se miraron ¿no? la magnífica ANEL MADRED pero eso ves es porque ella pudo cumplir sus sueños Cabaret Madrid presente un espectáculo lleno de emoción Me encanta A mi familia Y el apoyo familiar Y gente mayor Me encanta Un golpe, un golpe Está buenísimo Me hace acordar nuestro casamiento En la foto, viste Que estábamos leyendo la foto que están los Tanjero de tus abuelos y mi mamá Mal Y al final lo tuvimos todos Aunque para nada De la forma que nos esperaban Qué lindo, qué emocionante, me encanta Muy lindo, ¿no? Es hermoso Una vida En la que acabas encontrando tu lugar Mira cómo la miras Qué mirada Analicemos esta mirada Esta mirada dice te amo Te amo más allá de lo que la vida puede decir ¿Qué más dice esa mirada? Te amo, te amo tanto Qué lindo estar Frente tuyo mirándote O también puede estar diciéndome Olviste el papel higiénico No De comprar De ninguna manera De ninguna manera De ninguna manera Mirada de amor Mirada de amor De ninguna manera Ya sé, pero bueno Me olvida el toilet paper Voy Y es que en esta vida no te falta de nada Tienes incluso lo que más quieres en este mundo Familia Les amis Les amis Mira que es atentoso todo Me encanta Para Y una pregunta Esto es de la serie ¿Correcto? Mirá Esto entiendo que no Yo creo que esto se grabó No lo sé Igual Tengo que averiguar No lo sé Escríbanos abajo ¿Esto salió en la serie o no? Porque sé que quedaron algunas sesiones afuera Porque no se puede poner todo Pero No sé Habría que averiguar Todo esto que vimos recién para mí no salió Como que se grabó para esto Pero Puedo estar equivocada Así que escríbanme abajo Me encanta A mi familia Que renunciaron sueños Si podemos tenerla toda Me olvidé el toilet paper number two No mi amor No Por nada Por la mirada Mirada de amor Mirada de amor Igual estoy Estoy Claro Es re de otra época Es época complicada la cuestión Complicadísima Complicada Bueno En esta un poco que No es complicado Pero bueno Bueno Esta imagen Es cuando se conocieron Así se conocieron Así arranca la historia Ahora ellas la cuentan desde ahí Y ahora arranca la historia hecha La que fue La que pasó en la novela ¿Estamos? O sea De la novela Esto es directo Imágenes de la novela Perfecto He entrado ese día en el Kings Hola Sí ¿Qué tal? ¿Te pongo otra? Qué chiquita Estaba más pequeña ¡Mirá! ¡Linda! ¡Mirá los rulos! ¡Mirá los rulos! Ella la atiende con el trago Siempre La lesbiana y el trago Me encanta Me encanta Allá vamos Pero estoy canina Y tengo que apretar mi cinturón Un mal día ¿Canina? Dijo Estoy canina Y tengo que apretar el cinturón Sí Como que me parece que Está sin plata ¿Será eso? Ah Debe ser eso No De las españolas ¿Qué es estoy canina? ¿Qué quiere decir? Déjenos en los comentarios ¿Qué quiere decir estoy canina Y tengo que apretar el cinturón? Canina ¿Durcán? Sí Pero será que está No Está horrible Apretar el cinturón Sí Eso Que no podés como No gastar O para Sí Un mal día Es horroroso Bueno mira A esta te voy a invitar yo Mira que bien Esta te voy a invitar yo A la edición Me gusta Voy Gracias Mira que pasa de veces Por aquí delante Pero nunca había entrado Bueno siempre hay una Siempre hay una primera vez No lo termino de decir Porque me la cortaste ahí Pero dijo eso Pero dijo eso Está bien ¿Qué le dijo ella antes? Ella le dijo Mal día Esto te la invito yo No se mi amor Que nunca la había visto Que la Yo como nunca había No se que le dijo La primera vez Estoy muy centrada en esto No tengo idea que le dijo La primera vez Si hubiera sabido que los camareros eran Encargada Yo sabía Soy la encargada Es la encargada Es la encargada Que raya No aparte Decí Si hubiera sabido que los camareros Si hubiera sabido que los camareros Encargada 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 Guay Guay que soy encargada Es Que no Un escalo Ma Ay Voy Qué joven Si Pues si hubiera sabido que la encargada Era tan encantadora Habría entrado antes ¿Piés por aquí entonces? Le tiro un perro El can Le tiro el can Eso Grita Me gusta Eso dice Me gusta Te da 7 Ya de una Le tiro la caña Yo no sabía que habían arrancado No sé Pero yo no Porque me parece que Bueno, sí No le vale Yo sabía lo que pienso Estoy sorprendida No sabía que habían arrancado Tan directa Que era tan directa La casa Yo también Muy 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 directa Me encanta Y aparte el personaje Como muy osado Amo Bueno Te cuento lo que pasa A ella Ahora esto va a venir Porque pasan un montón de cosas en el medio Y viene esta escena Amelia La echaron De su lugar anterior Donde hacía Shows de cabaret Sí Básicamente Entonces lo que Luisita hace Se le ocurre Como encargada Meter un show de cabaret Acá Que básicamente No daba ni en pedo Pero para ayudarle Y para darle una mano Cancela El número que había Y la pone a ella Como para levantarle el ánimo Y esto es lo que pasa Quiero que hablemos De cómo la vida Sí, sí Se derritió mil pedazos Y el flower voy De ahí atrás Está Yo Está En llama Solo quiero decirte Que mirale O sea Te puso nerviosa Y este que es así No, aparte es como No, ya está Enamorada De la huelza Caída con el talento Caída con el talento De la otra Se murió Se murió Se murió Nos está hablando Desde el más allá Está hipnotizada Hipnotizada Muy sexy Que decir Siga Siga Ay, Dios No, 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 mire Por favor Sí, sí, sí Ay, claro Para la época Era muy alarmista Todo Todos re Re zarpados Re asustados Muy alarmista Para la época Pero La otra Enamorada Seguí bailando Sacate la ropa Le dice Sacate la ropa La encargada Se está jugando su puesto Mal Va Bueno Quería solo Hablar de esta última Mirada que hubo Ya no puede más Yo te digo La mira Talento Tan nerviosa Porque capaz la echan Pero Valió la pena Está tanteando Toda la situación Está bien A ver qué pasa Entre estar Kenchi Y que le gusta Y estoy por perder mi trabajo Por lo que estamos viendo todos Totalmente A ver A ver Bueno, ya vamos ¿Cómo termina una cuestión? No, termina Termina desnudando Pero no lo vamos a probar ¿Qué? No, no se desnuda del todo Hace así Y queda como en espalda Pero bueno Solo quería que analicemos Las miradas Amo Si quieren ver todo completo Tienen que ir a 3 player Eso Ok Lo que vamos a ver ahora Pasó de todo en el medio Pero Luisita se dio cuenta Que está enamorada de Amelia Se dio cuenta que siente cosas por Amelia Entonces Esto es el momento incómodo Cuando te das cuenta Que estás enamorada de ella Todas estuvimos ahí Ah, no Fuerte Que si no se suelta Ahí Dale Enseguida vuelvo Esta es la misma Porque reaccionamos Reaccionamos ¿Vos viste eso? Qué bien contado Que está esto Muy bueno Qué incomodidad ¿Se lo hizo a propósito? ¿Se lo hizo a propósito la amiga? No La hermana No, 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 no No, creo que no No Si no se había dado cuenta todavía Bueno, no sé Mirala mirando para abajo Avergonzada Mirala Ah, y siento cosas por vos Y te tengo que tocar la espalda Es hermosa que tenés Vamos, Luisita La cara de empacada Que tiene Luisita La amo Es tan empacada Vamos, hace algo Hace algo Luisita Están empacada Están empacada Ah, ya casi está Si te hago daño Avísame Si te hago daño Avísame ¿Sabes a qué me hace acordar Pau? ¿A quién? No, Pau no, Carol A Caceresita Jones un poco ¿En serio? Tiene como algo En la mirada Cuando era joven Sí Obvio Cuando era joven Caceresita Jones Bueno, ¿qué va a ser? Te amo Si hay ale la mirada Puede ser Ahora vamos a ver Que la gente decida No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Lu tira que Si no hay quien lo abroche Yo te abrocho Dice Luisita No, bueno Me fui Ya te adelantaste O sea, te adelantaste Tres capítulos Bueno Vos ya querés estar Abrochando La situación Sí, obvio No sé si se abrochan Rápida y furiosa Rápida y furiosa ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te gusta? La otra está En el limbo Le está tocando la piel Le ve la espalda Le ata El hombrito Va sentiendo todo Va sentiendo todo A ver ¿Cómo sería? Yo me voy a ser acercado a verla ¿Qué querés que te diga? Sí, bueno Pero ahí es muy obvio ya A mí me lo hiciste Y yo dije ¿Qué le pasa a esta señorita? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Por qué me huele? Voy Ah, el corsé Sí, sí Bueno El vestuario entero Awkward Awkward Muy incómodo Es el momento en el cual Está todo incómodo Tensión Exual Exual Sí, Amelia A ti te queda todo muy bien Ya después de eso Dale un poco más No, 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 no No hay más No hay más Ay, Dios Sí, Amelia A ti te queda todo muy bien ¿Qué más decirte? Ya pasamos varias etapas Ya claramente se enamoró con ella bailando Claramente pasó de todo en el medio Que tienen que ir a ver Pero Igual esta escena ya la vimos Y sabes qué Si no viste ese reaccionando Te vamos a dejar acá Una tarjetita Para que lo vayas a ver Ese reaccionando Ay, qué emoción Amo Yo a mí me gusta mucho esta historia ¿Qué te puedo decir? Estoy Está también contada ¿Qué? ¿A Amelia le gustan las mujeres? Sí, pero te aconsejo que no te acerques mucho a ella ¿Y eso por qué? Esa es otra bollera Ella es ¡Muyo drama! Yo te voy a explicar quién es ¡Casta es bollo drama! Te voy a explicar quién es Ella es la serpiente de Roma Te voy a explicar qué es Está enamorada de Amelia Y se da cuenta que Luisita Tiene algo con Amelia Entonces lo que hace Se mete en el medio ¿Ok? Se mete en el medio Y empieza a hacer quilombo entre las dos Lo cual muy berreta de su parte ¿Qué cochina? Es muy cochina Pero le gusta O ¿Quién? Serpiente Serpiente está No, no, pará Serpiente quiere quedarse con Amelia ¿Por eso? Se da cuenta que Amelia Por eso, por eso Está... ¡Castfight! Exacto ¿Por qué no te mereces una mujer así? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Estúpida O sea, eso es lo que pasa Ahora Ahora vas a ver la escena de Benigna Benigna Resulta que ahora Te lo digo rápido Para no perder el hilo Porque nos falta un montón de cosas en el medio Benigna Es una señora grande Que recibe una carta De Amelia Que era para Luisita Pero Benigna Con ese nombre Tiene que ser buena Buen Ah, usted Gracias Mejor me las quito De todas formas Para decir O sea, imagínate Yo llego a verla Mirar a la señora La amo La amo La amo mucho Va Me encanta ese trajecito Me encanta Está bueno Sí, sí, sí Igual podríamos Hacerte uno así Lo que te tengo que decir Mejor mirarte a los ojos ¿Tienes que decir Benigna? Pues mucho me temo Que algo que no quieres Algo que no quieres Escucha Yo ya la amo A la señora Tipo ¿Por qué señora Se mete ya A meter prejuicios En la cabeza De la pobre persona? Y porque ella Claro Ella le va a ir a decir Que no Sofí Y la otra Le escribió Toda una carta Declarada Pero es algo malo Siéntate Qué escena increíble A ver, a ver, a ver La que va A ver, Amelia Me hace acordar a mi madrina Ah, es parecida a su ¿No? La amo Sí, sí Puede ser ¿No? Todos Tenemos movimientos Y se saca todo Y le muestra los brazos Porque qué reina que soy Tú eres una chica Muy guapa Muy aparente Y muy buena Dice que es genial Muy bien, me encanta Cuando uno se sabe lindo Se sabe lindo Totalmente Y yo te tengo mucho aprecio Pero Lo nuestro es imposible Lo nuestro es imposible Ah, no entendí Se confundió la carta Ella piensa que la carta Era para ella Ah Entendí otra cosa Entendí otra cosa Entendí Que ella había leído La carta de Luisita Claro, pero se la mandó Por equivocación Se la dejó en la cartera A Benigna Claro, pero Pero no es Amelia La que la escribió Es Luisita Y la señora piensa Amelia Amelia La escribe La pone en la cartera Pensando que era la cartera De Luisita Claro, bueno Pero lo que yo te estoy diciendo Es lo que yo te entendí Es eso Que Luisita le había escrito Una carta Amelia Y se la había dado A la señora Y la señora por error Entonces le estaba avisando Que Luisita gustaba de ella Ella le está diciendo Que no va a poder ser Que ella Ay, amo La amo La amo Perdón No, 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 cariño No, no No hay nada que perdonar Entiendo que te has dejado Llevar por la pasión Ay, no me muero Aparte, pará Porque la señora agarró Se sacó el saco Hizo todo Todo mostró todo ¡Qué diva! ¡La amo! ¡La amo! ¡La amo! A ver En enamoradiza, impulsiva Y yo deslumbro Aunque no quiera Creo Benigna ¡Ah! ¡La amé! Y yo deslumbro Aunque no, que genial Bueno, nada ¡Qué buena escena! Ahí llega la de Benigna ¡Qué buena escena! Corte A Pasa Benigna Yo deslumbro Le tiró Benigna va A ver a Luisita Y pasa esto A ver Eh... Buena la has liado Llegó ¿Yo qué he hecho? Bien O sea, buena la has liado Allí llega A verla ¿Ok? Sí, sí, bien Entonces Ahora Benigna Va a ver a Luisita Y pasa lo siguiente ¿Has hecho para robarle el corazón A cierta persona? Benigna No, yo no Yo Nada Yo no Cara de inocente De nada No hay falta que hace Con esa carita de ángel No me extraña a mí Que enamores al más pintado Voy Dale O pintada ¿Cuál? Se la tiró Se la tiró Se la tiró Se la tiró Benigna, de verdad Yo 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 ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos Benigna? Va No sé de lo que está hablando Pero es que yo no tengo tiempo Para estas tonterías De verdad tengo muchísimo trabajo ¿Qué es eso? Bien que le importó Bien que le importó Es muy buena Pues una carta que llegó a mi bolso por error Y no tenía que haber leído Pero la leí Pero la leí Le da la carta a cuestión Le da la carta Y hay todo Toda una escena de lectura de carta La carta la va leyendo No voy a hablar de la carta Y ahora llegamos al momento Donde ella finalmente se encuentra Luego de la carta ¿Estamos? Sí Y entiendo perfectamente Que me escribes una nota Es que a veces es muy difícil Decir las cosas a la cara ¿No? Yo estoy emocionada A mí me emociona mucho ¿Cómo? ¿Qué? No paro de decir Que tienen una química estas dos Increíble Mira ahora vas a ver Es impresionante Es que cuando te miro No me salen las palabras Es que no hace falta que digas nada Luisita quiero decir que si no Amelia 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 Que Antes de leer tu carta Yo también estuve anotando Lo que me pasaba por dentro Quiero creerlo Claro Desde que empecé No pude parar de escribir Decíselo Decíselo Un manual le dio En ese momento Yo ya estoy encima tuyo Besándote Haciendo cuchicuchi Ay Dios Pero esto Esto es Es otra época Es otra época Es otra época Es otro momento Y ellas todavía Imaginate Ni saben No tienen claro Ni siquiera Nada Nada Amo Amo Eso es para ti Amelia es que Aquí explico todo lo que me has hecho de descubrir Y todo lo que me has hecho sentir Yo te juro que nunca he sentido nada Por nadie Ay voy a llorar Esa puciquita Ay Son dos chuchis Como lo que siento por ti ¿Estás segura Luisita? ¿Estás segura Luisita? Se lo pregunta Porque sabe las dificultades Y sabe todo Sí Estaba confundida Y muy asustada Sobre todo muy asustada Si vas terminando Hacelo Tremendo Muy confundida Y muy asustada Tremendo Sobre todo muy asustada Me duele Me duele Me duele Este tipo de situaciones Me duele Todo lo que tuvieron que pasar En la historia Para estar juntas Y esto es recién el comienzo Es por eso intenta alejarme de ti Amelia Pero es que yo no me puedo separar de ti No puede No puede Y no Más fuerte que ella El amor es más fuerte Chucky Pasiste carita de Chucky ¿Me perdonas? Me perdonas Me dice Mira si no la va a perdonar Mira esa Mira justo Le puedo usar En la lágrima A punto de salirle así Tremendo Por favor Si no hay nada que perdonar Luisita Si es normal que No puedo decir nada Ya estoy como Ya está Que tuvieras miedo Esto no va a ser nada fácil Pero me da igual Me da igual Mujeres valientes Que lindas que son Ya está Solo eso decirles Mientras este amor Tú y yo juntas La gente me da igual Amelia Bueno Padre familia Vecino En ese momento Era todo un problema Y si Vos pensabas Setentas O sea Que duro Pero que lindo Que lindo Que se están animando Que se animan a contar Esta historia La química que tienen Y el amor que tienen Bueno La química que tienen Estas dos Y el amor que tienen Estas dos Trascendió la época Porque hicieron el espino No Y trasciende todo Yo no me quiero meter Trasciende todo Y además otra cosa Si no viste el espino Nuestro reaccionando Te dejo acá una tarjetita Para que vayas a ver Que el reaccionando el espino Ahora viene esta escena Donde Pasa esto Habíamos visto esta escena Habíamos visto esta escena Pero la puedo ver Ciento que chis Cientas mil millones de veces Ay Que cosa más bonita Bajo las estrellas En nuestra luna de cartón Concluye el primer capítulo De nuestra historia Ahora entiendo Lo de la luna de cartón Ahora se entiende todo Ahora se entiende todo ¿Entendieron todo lo que pasó? No Porque falta un montón Pero necesitábamos reaccionar A este capítulo espectacular Igual me encanta Que hayan tenido la inteligencia De contar la historia De que pasó en el 77 Y llevarla a la actualidad Me parece brillante Ay amo 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 Bueno ¿Qué? ¿Qué te pasa? Las amo las amo las amo Bueno dale Vamos a bailar en la luna No no Nosotras tenemos que bailar Al lado de un arroz con leche Algo así Algo rico Y cerca de comida De postres Eso sería simbólico Arroz con leche ¿Qué te pasa? Con leche de almendras O de café Qué asco ¿Nunca probaste? Ay no ¿Cómo vas a decir Qué asco Al arroz con leche? Perdón No me gusta Es riquísimo Lo probaste con canela Muy rico No me gusta nada ¿Te gusta vos? Escribilo ¿Qué? Me agarró como una barcada Ay Gordo Bueno ¿Sabes qué? Chao No mi amor Terminémoslo de otra manera Sí mirá Mi amor Te quiero decir No me gusta No me gusta Gracias.